Hola, ¿cómo están? Soy Ingrid Martz. Estoy muy contenta este día porque estoy haciendo por primera vez unas fotos muy sexys para la revista H. y los quiero invitar a todos ustedes para que compren la revista en el mes de septiembre, que por cierto es mi cumpleaños, así que celebren conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!